Hace 39 años, ayer lo conmemorábamos, un grupo alzado en armas, aliado de Pablo Escobar, que era un narcotraficante, el mayor del mundo, se tomó el Palacio de Justicia. Y entonces pusieron en jaque todo el sistema democrático de nuestro país. Yo era un niño de 11 años y recuerdo perfectamente lo que sucedió. Pero aquí al lado tenemos un edificio que se llama Fanny González, una magistrada de Manizales, que murió, la mataron. Ella no era asesina, no era mala. Y nosotros teníamos muy claro que los malos habían atentado contra la justicia del país. Qué cosa tan rara, que 39 años después, los buenos son los malos y los malos son los buenos. Ese es el problema que nosotros tenemos. El problema es que se invirtieron los valores. Saben que esta semana leí un artículo en el que la inteligencia artificial dice cuáles son las profesiones que van a desaparecer. Y vean este conjunto de profesiones, todas muy afines, la filosofía, la historia, las ciencias sociales, el trabajo social. ¿Y saben por qué van a desaparecer? Porque los grandes conglomerados económicos, las organizaciones internacionales y nuestro gobierno quieren que la gente sea estúpida, ignorante, quieren borrarnos nuestra historia para poder escribir otra a su manera. Y nadie dice nada. Es un escándalo monumental. Se acabarán los trabajadores sociales porque no les interesa a nadie la gente en riesgo, la gente vulnerable. ¿Saben cómo quieren acabar a los pobres? No quieren acabar a los pobres ayudándolos a salir de su marginación. Los quieren acabar matándolos. Y todo el mundo callado. ¿Quieren acabar la historia? Por supuesto, consultenle ustedes a nuestros jóvenes si saben alguna cosa de algo de Manizales, de Caldas o de Colombia. ¿Saben cuál es la respuesta? No saben nada. Pero es que esto es un programa. Lo hacen premeditadamente para después decir cualquier cosa. Y el domingo escuchábamos en el Evangelio. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Escucha Israel. Que no perdamos la memoria. Porque el país que pierde su memoria está condenado al fracaso. Quieren acabar con la filosofía. ¿Y saben por qué la quieren acabar? Porque la filosofía ayuda a pensar. Y no necesitamos gente pensando. Necesitamos gente trabajando. Y que cumpla obedientemente las órdenes de los demás. ¿Saben cuáles son las órdenes? No tengan hijos. No tengan hijos. Hagan lo que quieran con su cuerpo. Si quieren, cámbiense de sexo. Hagan lo que quieran. Y produzcan. Eso es lo que el mundo quiere. Y yo me sorprendo de que la gente está cruzada de manos. Nadie dice nada. ¿Saben cuál es el fracaso de una sociedad? Cuando la sociedad empieza a llamar bueno lo que es malo. Y cuando llama malo lo que es bueno. Hace 39 años, unos malos atacaron al país. Y ahora resulta que los que lo defendieron son los malos. Y los que lo atacaron son los buenos. Pidamosle al Señor que entre nosotros, por lo menos entre nosotros, no se acabe ni la fe, ni la historia, ni el pensamiento, ni el deseo de trabajar bien por los demás. Los invito a que de pie hagamos oración y pidamos por estas intenciones.